Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame el Libro vamos a hablar de un premio Nobel otorgado en 1976, del grandísimo Saúl Bellow, con su obra El Hombre en Suspenso. Comenzamos. El Hombre en Suspenso fue la primera novela de Bellow y lo consagró ya como importante escritor norteamericano. Esta novela está escrita en forma de diario personal de su protagonista, llamado Joseph, este que acaba de dejar su trabajo en la oficina interamericana de viajes y es un hombre en suspenso. Confinado en una pensión de Chicago a la espera de su llamamiento a las filas, rara vez abandona los límites de su habitación y en cambio se aboca cada día más a la tarea de escribir sobre la ilustración. Su creciente estilo de vida solipsista la aleja tanto de su mujer, llamada Eva, como de otros intelectuales amigos suyos. En la búsqueda emprendida por Joseph sobre el sentido de su vida en Suspenso, la novela nos muestra la influencia del existencialismo francés sobre la clase intelectual en la América de la década de 1940 y algunas secciones del diario de Joseph se dediquen al diálogo de un interlocutor imaginario al que llama el espíritu de las alternancias o tuas raison always, tú también tienes la razón. Las inquietudes existenciales del hombre en suspenso pueden verse quizás en el contexto de la náusea de Sartre y del que hablamos hace poco también del extranjero de Camus. Prefiguran también posteriores obras de Bellou en su juxtaposición de una vida humilde a la alta cultura y en este diario Joseph mezcla la banalidad de su vida cotidiana con referencias a Goethe y Diderot y en sus solitarios paseos por las calles de la ciudad vemos cómo Bellou comienza a combinar las preocupaciones de la literatura europea con una experiencia urbana auténticamente norteamericana. En el hombre en suspenso se da fe del nacimiento de una de las voces más importantes e influyentes de la moderna novela norteamericana. ¡Gracias!